sí un saludo para ti espero estés teniendo un buen día yo estoy teniendo un día fenomenal sean bienvenidos a este canal meteorología desde cuba y hoy estaremos realizando una actualización sobre la situación ciclónico tropical a nivel internacional durante los últimos cuatro días y cómo se encuentra actualmente también veremos una perspectiva para los días futuros ahora que se aproxima el mes de octubre sin más comenzamos pues bien en cuanto a términos de ciclones tropicales es importante destacar que actualmente se encuentra bastante calmada todas y cada una de las cuencas oceánicas la mayor actividad actualmente se encuentra en el pacífico occidental y en el pacífico oriental en este último es donde se encuentra la única tormenta tropical activa la tormenta tropical lowell pero que está en un franco proceso de debilitamiento sobre este océano con un movimiento al oeste y en horas próximas se debilitará a una depresión tropical quedando disipado como sistema destacar que en el atlántico tropical se ha tomado una pausa en cuanto a sistemas tropicales y es un punto llamativo ya que desde el día 7 de septiembre siempre había al menos un sistema tropical nombrado sobre la cuenca oceánica en cuanto al número de sistemas destacar que el atlántico se ha incrementado increíblemente durante este mes de septiembre con la formación de ocho sistemas tropicales durante el mismo actualmente se han formado 24 depresiones tropicales en esta cuenca 23 de las cuales ya han llegado a la categoría de tormenta tropical y siete se fortalecieron hasta la categoría de huracán destacar en esta cuenca que ya se acabó el alfabeto normal alfabeto nominal con los 21 nombres designados por la omm y se comenzó el uso del alfabeto griego el día 18 de septiembre día en que también por primera vez se registró la formación de tres tormentas tropicales en un mismo día me refiero a las tormentas tropical wilfred la tormenta tropical alfa la cual afectó a portugal y la tormenta tropical beta cuyos restos se encuentran actualmente sobre los eeuu pues bien esta cuenca continúa siendo la más activa de todas en segundo lugar tenemos a la cuenca del pacífico oriental con 17 depresiones tropicales 15 alcanzaron la categoría de tormenta tropical y 3 se fortalecieron hasta huracán por su parte pacífico occidental creció con una nueva tormenta tropical por lo cual actualmente se han formado 14 depresiones tropicales 13 de las cuales alcanzaron la categoría de tormenta tropical y 6 se fortalecieron hasta la categoría de tifón mientras el índico continúa sin actividad durante estos meses y desde que se formara el huracán más fuerte durante el año 2020 que continúa ostentando esa marca el huracán jampán de esta cuenca actualmente no existen áreas de investigación de interés en ninguna de las cuencas por lo que hoy la este vídeo será un poco más corto de lo normal antes de culminar quería platicar el por qué esta actividad ha cesado a nivel global principalmente las cuencas que más activas se encontraban que era el pacífico oriental y el atlántico actualmente se presume y digo se presume ya que no se ha confirmado fervientemente de que un patrón de la circulación global conocida como oscilación madden julian se encuentra en una fase que es negativa para la formación de ciclones tropicales sobre el pacífico oriental y el atlántico como podemos apreciar en esta imagen en el cual el color amarillo son condiciones negativas para la formación de ciclones tropicales es importante destacar que esta oscilación no es una una onda ya que muchas veces ya he leído inclusive algunos especialistas en el grupo de facebook que destacan esta oscilación como si fuera un proceso de onda y esto en sí no es una onda esto es una concatenación en la vertical de varios factores que conllevan a procesos de descenso de aire lo cual inhibe la formación de ciclones tropicales que es lo que está remarcado con color amarillo y otros procesos que en oposición generan un ascenso de las masas de aires favoreciendo la formación de ciclones tropicales actualmente se encuentra negativo sobre el atlántico pero como podemos apreciar en esta animación veremos que desde inicios de octubre tanto el pacífico oriental como el atlántico irán entrando paulatinamente en condiciones favorables ya que esto es un proceso de migración global que se desplaza hacia el este destacar que ahora viene el mes de octubre y aún resta mucho de temporada ciclónica una temporada ciclónica que ha mostrado que la formación de ciclones tropicales está para romper récords este año quería también aprovechar para conversar un poco y decirles unas cosas a algunos seguidores que es que comentan que con la llegada de los frentes fríos ya dejan de llegar los ciclones tropicales y no es así de hecho la llegada de los frentes fríos pueden ser un gatillo disparador para la formación de ciclones tropicales en el mes de octubre recordemos que una parte de los ciclones tropicales de octubre de los que se forman se forma sobre el golfo de méxico o sobre el caribe muchas veces este proceso es incentivado por una vaguada frontal que se queda extendida sobre uno de estos territorios se generan áreas de tormenta estas áreas de tormenta se organizan desarrollan un centro de circulación se desarrollan como un ciclón tropical y tienden a desplazarse hacia el norte norte nordeste y nordeste paulatinamente como un proceso similar por ejemplo recuerdo ahora mismo el gran huracán de 1944 del occidente de cuba que estuvo afectando a la habana como un poderoso huracán este sistema se generó luego de la llegada de un frente frío al occidente de cuba incluso he leído algunas crónicas en las que se relaciona que antes de la llegada del ciclón tropical pasó un frente frío que generó mucha frialdad incluso los habaneros tuvieron que sacar sus abrigos para protegerse días después llegó la gran catástrofe de 1944 en el occidente cubano específicamente en la capital entonces entonces quería llamarles a mantenerse atentos a la evolución de todos los sistemas que puedan formarse estar atento a cada una de las informaciones verídicas y oficiales que salgan por las fuentes generales bueno esto es todo de momento espero te resultara interesante y aprendieras un poco más si fue así apóyame con tu la y suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho y sin más como siempre que soy ariel maturel salina aquí en meteorología desde cuba siempre tras la pista del desastre y